Escrito está, vivo yo, dice el Señor, dice el Señor Que ante Él se doblará toda rodilla El mismo que no se aferró a ser igual a Dios Tomó forma de siervo y el Padre le dio un nombre Sobre todo nombre en el cielo y la tierra Y todo ojo le verá, le verá, todo ojo le verá Y toda lengua confesará a Dios Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor En el principio era el verbo y el verbo era Dios Hizo al mundo pero el mundo no le conoció Ese verbo se hizo carne y como hombre vivió De tal manera el Padre nos amó que el Hijo nos dio A lo suyo vino más, los suyos no le recibieron Pero a los que creyeron les dio la potestad De ser llamados hijos de Dios No por carne ni por sangre sino por su voluntad Jesús a mi portal tuvo un encuentro con Él Mi nueva mente, mi nueva conciencia tuvo que ser Él No vi su rostro, no sé cuál es el color de su piel Más bien camino hacia mi salvación Por Emmanuel, obediente hasta la muerte y muerte de cruz Cuán grande la gloria de su despojo Toda rodilla se doblará ante su trono de luz Y todo ojo le verá, le verá, todo ojo le verá Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Todo ojo le verá, todo ojo le verá Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo es el Señor Oh